Yankee Un bandolero que hace conocer Hello Yankee Dímelo Esta noche a las 12 Está abajo Bien Dale que nos vamos Ok, gusta todo Fuimos Son las 12 y el corillo bien algareno Vamos, un par de juguetes, fuleteas nos llevamos Damos el son de tripial y la montamos Pa' que nebule unos pocos le damos El plan sigue, el vacilón sigue Vamos, pa' la disco a gastar miles Con las pacas llenaditos, los carros así calao' Esta noche de nosotros vamos rankeao' De momento, no para los guayas Dijeron baja la ventana, huela marihuana Señor oficial con todo el respeto, usted la baja No ve que vamos pa' la disco a buscar No ve que vamos pa' la disco a buscar La gata, tengo licencia, tú no tienes una orden de juez No nos pueden rebuscar Estamos en ley Estamos chili socios, a los cuales ya les ganamos Tenemos los pulpi, sale a chambón abajo A circuito, las gatas están esperando Esta noche es hasta abajo, pa' Dale hasta abajo, vamos a hacer completo el bailoteo Que las gatas perreando, estamos esperando Dale hasta abajo, vamos al machineo To' el corillo, que la nota es esto Me la estoy explotando El gistro, el gistro Todos los cangris cuando vieron esas diablas en la disco Moviendo ese gistro hasta el piso Motivado le decía el corillo Dale más, oh, dale mami, que te estás robando el show Dale más, oh, dale mami, que te estás robando el show Dale hasta abajo, vamos a hacer completo el bailoteo Que la gata perreando, estamos esperando Dale hasta abajo, vámonos al chineo Tu al corillo que la nota es esto, me la estoy explotando Vamos, de camino a la barra, fíjate del VIP, vamos a montarla Busca al gata, fina o sata, los que caigan, corran fuego pa' la yaquera matarla Yo ando al gare con el trago, miro pa'l lado, y un socio mío sin permiso anda fugao Bellaco, bellaco, lo cogieron en una esquina oscura con una gata perreando Pero lo mangaron en la pifia, la socia es su mujer, su mejor amiga Cogí el celular y ya está choteando Mira tu marido está aquí parqueando Salió disparada como un cohete, llegó rápido a la disco hecha una demente Se tiraron, se tiraron los agentes, tu mujer llegó sola para arrestarte Le dio la gata y también a él lo prendió, y el corillo vacilando se tira el show Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale mami que te está robando el show Dale hasta abajo, vamos sin completo al bailoteo que las gatas perreas nos están esperando Dale hasta abajo, vámonos al chileo, to' el corillo, que la onda esto me la está explotando. Dale hasta abajo, vamos a sin completo al bailoteo, que las gatas perreando, están esperando. Dale hasta abajo, vámonos al chileo, to' el corillo, que la onda esto me la está explotando.